San Cristóbal de la Laguna La Laguna da la bienvenida a la Navidad con su tradicional y esperado encendido El próximo viernes 22 de noviembre, a las 20 horas El casco histórico de la ciudad de los adelantados vivirá una noche llena de luz, magia y emoción Más de 3.000 luces decorativas, 300 elementos innovadores y un túnel luminoso Se suman al emblemático arco de la calle Obispo Rey Redondo Un espectáculo visual sin precedentes que llevará las calles de Aguirre a su máximo esplendor Disfruta con nosotros del encendido del alumbrado navideño de La Laguna Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa Quiero empezar trasladando un mensaje Cada año se hace más difícil crear entornos donde se genera felicidad Donde se genera ilusión y donde se genera fantasía De los municipios de San Cristobal de La Laguna tengo que decir que cada año se supera con este encendido de luces Un encendido de luces que prácticamente lo que ha conseguido es que se dé el pistoletazo de salida a la Navidad Ya no solamente del municipio, permítame decir que no me equivoco cuando digo que se da el pistoletazo de salida a la Navidad De todo su equipo, gracias Fran, gracias del intercalde, gracias consejado por hacer posible que La Laguna siga estando En la cúspide de este tipo de acciones y actividades que hacen que La Laguna brille esa magia que hace de la ciudad Que sea totalmente distinta en esta época Años anteriores hemos tenido la vocación de compartir en este momento del encendido Por unos sinfín de artistas del más alto nivel El año pasado en Cine Mariano teníamos a una reconocida músico del más prestigioso nivel de este país También nacida en esta magnífica ciudad de La Laguna como fue a la guerra en esta ocasión Hemos apostado por una mujer que no hace falta presentar ni mucho menos significar el gran dilatado currículum que tiene Lo que sí puedo decir es que es una mujer reconocidísima y que vamos a contar con Edurne Este próximo viernes, día 22, si no me equivoco, a las 8 de la tarde para posterior disfrutar de un magnífico concierto Hace unos meses le comentaba con cierto tono de broma a Fran Hernández Que estábamos siendo trending topics en las redes sociales Porque algún que otro, bueno pues influencer Nos ponía que desde el mes de agosto Estábamos colocando motivos de navidad por todo el municipio ¿Cuál fue mi sorpresa? Que el concejal metido en madera le dijo Hablando de lo que no saben que llevamos desde el mes de junio Entonces claro, eso contextualiza la importancia y la relevancia de un día tan destacado Como el de este próximo viernes La importancia y la relevancia que también queremos darle a un momento tan importante y tan mágico como este También requiere afrontar los retos de los barrios y pueblos Porque al final todo lo que nos lleva a este municipio, a este alineamiento Son peticiones de nuestros vecinos y vecinas solicitando Que bueno, que en su calle, que en su panadería, que en su zona donde compra las golosinas para los menudos Pues también tiene que tener su espacio dedicado al grado de la vida Y eso requiere ese gran esfuerzo de muchísimos meses antes Por tanto, mi agradecimiento, y con esto voy terminando A todo el equipo que hace posible que se reconozca el municipio de San Cristóbal de Alagona Como un destino de turismo de invierno único También por supuesto al área de comercio El ayuntamiento de San Cristóbal de Alagona Con Estefanía a la cabeza Que han sabido interiorizar esas grandes demandas de todos y cada uno de los empresarios No es sencillo gustar a todos, pero lo que sí hacemos es equilibrar Para que todos los entornos de comercio que se encuentren dispersos en nuestro municipio Que tengan ese colorido único que le da el alumbrado de la vida a todos estos entornos Y por supuesto, mención especial a la empresa que tiene, bueno, pues el trabajo Que es la empresa Efico Que hace, bueno, no solamente el trabajo que realmente vemos en el día del servido Sino previo, con todos esos expertos, con todos esos especialistas Que hacen esos módulos únicos Y que, bueno, pues cada año se van Permítanme la expresión reinventando Un agradecimiento a todas y a todos A varias que han hecho posible Y especial reconocimiento a tu lado, Fran Por coger esto con tanto cariño, con tanto entusiasmo Y hacerlo, pues, como tu criatura Vamos a llamarlo así Para que los blaboneros y las lagoneras Pues se sientan felices, ilusionados Y con esa magia que es única Que demuestra el cariño con el que lo cual hacemos las cosas desde hoy Muchas gracias Muchísimas gracias, señor alcalde Ya lo he dicho, señor alcalde El director de la UNA es sin duda alguna una referencia En el alumbrado de la UNA Y no creo que lo digamos nosotros Así lo decían diferentes periodos nacionales Como bien decían nuestros alcalde Por allá por agosto Y es que estamos hablando de nada más Nada menos que de 1.250 eventos Que van a recorrer, sin duda Todas las que hay en nuestro municipio Con el evento de novedad Como por ejemplo, el famoso arco Que sin duda es un sello Ya señalo, ¿no? Dentro de la temática del alumbrado navideño Por quizás nombrar Los cambios más significativos Que hemos incluido en esta nueva edición Porque eso de tener la referencia Pues implica que nos reinventemos, ¿no? Y que estemos constantemente innovando Por parte de nuestro equipo técnico Estamos hablando de 12 kilómetros lineales De Nara Con nada más y nada menos Que 60.000 puntos LED Donde hemos incluido este año Pues unos pórticos Cuatro en concreto Que conjuntamente con un espectáculo audiovisual Vamos a vivir un momento Que realmente se nos va a quedar grabado Que va a ser espectacular Pero también Hemos ido a la Plaza del Adelantado Con temáticas Temáticas Temáticas, disculpen, concretas La plaza de la zona de la Concepción Con la plaza de la Catedral Donde hemos incluido Un púnel luminoso de aproximadamente Unos 20 metros Con también una tecnología avanzada Sin descartar También, por supuesto El parque de edición Que en una actividad Organiza pues todos los años Tenemos la consejería de fiesta Que dirige nuestro compañero concejal Y hemos incluido también Porque queríamos que los más pequeños Nos merecen Pues un atractivo Y es pues un espectáculo también De luz Que sin duda alguna Va a ser del agrado De todos y todas Cuando empezamos a diseñar La estrategia Con el equipo técnico Teníamos algo claro Y así se lo traje en su momento Para señalar al alcalde Para centrarnos Creo que necesitamos hacer un niño Especial a los pueblos De los barrios De nuestro municipio Es un municipio muy disperso De 103 kilómetros cuadrados Con 81 por arriba Y era fundamental para nosotros Que todos y cada uno de ellos Pues tuvieran esa magia Se contagian Ese espíritu Y creo sinceramente Que lo hemos conseguido O así ustedes van a poder Ser vestidos En las próximas presentaciones Estaremos el día 26 En Valle de Guerra Estaremos también en Tejina En el 28 Estaremos en la cuesta Y el 29 En el clave lagunero De Bajamar Y la Punta Hemos reforzado Quizás por los motivos En las arterias principales De entrada A todos y cada uno De los distritos Con un despliegue Que sin duda alguna Cuando entremos En estas zonas Van a identificarse Por tener Un motivo específico De sello De identidad De cada una De la zona Y todo pues Completamente Preparado En orden Y por supuesto Contagiada Con esa magia Ese cariño Que le ha dado Por el equipo En personal Y ninguno A las felicitaciones A las palabras De agradecimiento De nuestro alcald Y a todo el equipo De profesionales Que sin duda alguna Tenemos la suerte De contar en este municipio De San Cristóbal En la Laguna Que es El personal De la empresa Que presta el servicio De la montaña Con el público Muchísimas gracias Gracias